Bueno amigos, video del día de hoy Esta es una Expansion Pack de Nintendo 64 como pueden ver Porque aquí trae la memoria La memoria de RAM El detalle es que esta no está funcionando Esta simplemente no está haciendo su función Ya revisando pues vemos que ya está limpia Ya la habían intentado limpiar Pero aquí como pueden apreciar Tiene unas resistencias pull Estas resistencias regularmente van pues en grupos de 4 O sea son resistencias Individuales pero que están apiladas en grupos de 4 Aquí lo que está sucediendo es que Están desvalorizadas Están pues inservibles en pocas palabras Aquí si yo mido una de ellas A lo mejor voy a poner las puntas Porque esto no está midiendo de ellas Voy a poner las puntas normales Ahí con el multímetro en ohms Ven que no marca nada Está en cero Vengo y mido acá ¿Si se ve en la cámara? Voy a tratar el que si está un poco El multímetro A ver Voy a quitar el zoom Para que estaba midiendo Si para que se vean ambas cosas Bueno ya vieron donde está Me marca 0.8 No, ya me marca un mega ohm Como pueden ver Y así en todas Casi todas 1.4 mega ohms Esta es la única que me está marcando El valor que me debe marcar 51 52 Estas dos nada más están trabajando Ahora de este lado Igual un mega ohm Y así todas me tendrán que marcar 51 ohms No me tendrán que marcar ese mega ohm Porque ese es el valor del capacitor Ahí como que hace carga y descarga El capacitor que está conectado A la línea de voltaje O a la línea de la Miren esta me marca 130 En lugar de marcarme 50 Me marca eso 150 Las otras pues ya definitivamente Están abiertas Ahora Esta es una jumper No trae memoria Esta simplemente pues Es para Cerrar circuito en la consola Para que prenda Para que inicie Miren El valor que debe ser La ventaja es que Ambas tienen el mismo tipo de resistencias Esta si está algo baja Pero puede ser Porque está montada en el circuito Pero el chiste es que marque Esos valores bajos 51 51 Si porque miren Voy a Si se enfoca en la pantalla Estas son Ven que van de 4 en 4 Entonces Ahí dice 510 Quiere decir 51 0 El 0 es la cantidad de 0 Valga la redundancia Que hay después del número Entonces 0 0 Pues sería nada Sería 51 nada más Si tuvieron Un 1 Si dijera 511 Sería de 510 Ah pues ahí dice 0 51 Si dijera 512 Sería de 5100 Porque son dos ceros Es la cantidad de ceros Así tal cual Entonces Pues Son de 51 ohms Es el código SMD Me parece que así se le dice Bueno Entonces Vamos a hacer un swap De resistencia Vamos a pasarlas Estas 4 Pasarlas a las Las de la expansion Para pida de que vuelva a trabajar Que ya tenga su valor Y pues ahí se ven De hecho Ahí en la lupa Se ven físicamente Que si están mal Vaya No se ven En óptimas condiciones No creo que sea Soladura fría Porque yo al hacer presión Con el multímetro Pues ya debió de haber agarrado Ahí muy probablemente Hubo algo Que ocasionó Que se dañasen Las memorias No veo que haya Capacitor en corto O algo Pero pues bueno Tocará reemplazarlas No marca corto No debería sonar De esta manera Si fuera corto Pero no Está todo bien Así que pues bueno Ahorita continuamos ¿Pauseo o apagado? Pauseo, sí Bueno Continuando Pues ya Reemplazé Las resistencias Solamente De que una Venía mal Una de las cuatro De estas Entonces tuve que Hacer un empalme Ahí Tuve que empalmar Una individual Solo que es Un valor Un poco más bajo Esperemos que no afecte Ahí en el multímetro Me marca 47 Por ahí 47 Es de 47 ohms La que puse Y la que llevé De llevar Es de 51 Todas las demás Ya las verifique Todas me marcan El valor De hecho Si notan Esas son azules Aquellas son Eran negras ¿De dónde sacaste Esa última? Esa última La saqué De una placa De 360 De Xbox 360 De desecho Por eso Es diferente Es individual No son pool No viene en grupo De cuatro Simplemente la puse arriba Por el hecho De que la que venía Allí La segunda Pues estaba dañada Entonces Aunque se dañe Una de esas Pues las otras tres Sirven Pueden funcionar Bueno Ya nada más Es cuestión de checar La que funciona Hola amigos Pues ahí lo tienen Ahí está funcionando Por lo visto Bueno Vamos a dejarla ahí un rato No creo que afecte La verdad Es una diferencia Muy mínima De todas maneras Recordemos Regularmente Las resistencias Tienen una tolerancia De 10% Del 5 al 10% Vamos a suponer Que esta sea el 10% Ya que no hay Información al respecto Y pues ahí lo tenemos Ahí está jalando Eso será todo